Vale, hemos pillado eso ya, así que podemos subir por aquí, en principio. Ay, al final estamos haciendo una puta ron 100% del juego, macho. Ojo. Ah. 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 Llegamos, llegamos. ¿Es que hay colgados o nejos? Es un establo, ¿no? No entiendo. Hay vampiros. Darty, hijo puta. Tienes menos estabilidad que la madre que te parió. Ahí está. Ahora os met, ¿no? Gracias por ver el video.